El Basque Digital Innovation Hub es una infraestructura de activos tecnológicos y humanos puesta a disposición de la empresa vasca por el grupo Esprit. Su objetivo es el apoyo en la experimentación y absorción de tecnologías digitales y sostenibles. Desde sus nodos tecnológicos, el BDIH ofrece a la industria vasca una ventanilla única a servicios de diagnóstico, testeo, validación y experimentación con estas tecnologías. En Euskadi existen grandes capacidades en tecnologías de fabricación aditiva. Esta es la razón por la que se ha creado el nodo de fabricación aditiva dentro del marco del BDIH, donde diferentes agentes con capacidades tecnológicas colaboran y trabajan conjuntamente para dar servicio a las necesidades actuales y futuras de las empresas. Ponemos a disposición de las empresas las infraestructuras, los equipos, el conocimiento en relación a las tecnologías de fabricación aditiva para desarrollar pruebas de concepto, ofrecer asesoramiento tecnológico e incluso dar formación y sensibilizar a las empresas en dichas tecnologías. Dentro de estos servicios podríamos incluir el desarrollo de casos de uso, el análisis de las reglas de diseño o incluso la selección de materiales para poder ser fabricados mediante las tecnologías de fabricación aditiva que disponemos actualmente. Las tecnologías de fabricación aditiva representan un nuevo modelo en la producción de piezas y componentes, manipulan el material y lo depositan allí donde es necesario. Esto permite prescindir de utillajes y moldes y adecuarse de una manera mucho más flexible a la demanda de los clientes. Las tecnologías de fabricación aditiva ofrecen una gran variedad de oportunidades a los diferentes sectores industriales. Estas oportunidades están relacionadas con el uso más eficiente de las materias primas, la flexibilidad en la producción de los componentes y las prestaciones de los productos que se pueden fabricar con dichas tecnologías. Por ejemplo, en el sector aeronáutico ya se están utilizando este tipo de tecnologías para fabricar piezas más aligeradas y también para reacondicionar productos de alto valor añadido y extender su vida útil. Para el caso del sector médico, estas tecnologías permiten una mayor personalización del producto sin un coste añadido. Y por último, para el caso de los sectores de la energía y oil and gas, estas tecnologías de fabricación aditiva se están empezando a utilizar para la reparación y reacondicionamiento de piezas de alto valor añadido sometidas al desgaste. El futuro de la industria digital y sostenible pasa por las tecnologías de fabricación aditiva. Estas tecnologías permiten una manera de producción más flexible y totalmente basada en la cadena digital. Estas tecnologías de fabricación aditiva.